Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los sueños de Faraón. Vamos a Génesis capítulo 41 y los versículos del 1 al 7. Dicen estos versículos. Al cabo de dos años, Faraón tuvo un sueño. Le pareció que estaba junto al Nilo y que del río subían siete vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pasear en el prado. Y que otras siete vacas subían tras ellas del Nilo, feas y enjutas, y se acercaron a las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas feas y enjutas devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. De nuevo se durmió y tuvo un segundo sueño. Vio siete espigas llenas y hermosas que crecían en una misma caña. Después salieron otras siete espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y vio que había sido un sueño. Habían algunas situaciones muy especiales respecto a los sueños. Por ejemplo, en ese entonces se creía que cuando un sueño se repetía era porque había un mensaje importante. Y en la creencia de los paganos los dioses querían transmitirle algo en la creencia de los paganos. Pero en este caso el Faraón quedó muy confundido porque se repite el sueño y hay elementos que son claves. Por ejemplo, siete se repite. Y el contraste también era evidente. Así que él quedó pensando y de inmediato busca una interpretación y no la encontró. Así que en esa búsqueda de saber la respuesta ocurre algo. Y aquí viene la conexión y aquí entra José. Resulta que José, unos dos años atrás, había escuchado a dos personas que tuvieron un sueño. ¿Recuerdan? El panadero y el copero. Y entonces vino él y les explicó el sueño. Les dio la interpretación. Y ocurrió como él dijo. El panadero fue muerto y el copero volvió a su trabajo. Cuando el copero entonces regresa al trabajo, José le dice. Ay, ¿te acuerdas de mí ante el Faraón? Cuéntale mi caso, estoy acá injustamente. Y me imagino que en la prisión pues hay tiempo suficiente para contar detalles. Así que él debió contarle los detalles y decirles. Yo soy inocente, estoy acá. No merezco estar acá. Le cuentas al Faraón mi caso. Pero una vez obtenida la libertad, este hombre no se acordó. Hasta en ese momento, él dijo, bueno, hace un tiempo atrás realmente alguien me interpretó el sueño. Y le dijo quién era. De inmediato, dice el capítulo, que mandaron a llamar entonces a José para que viniera y para que, bueno, interpretara sueños. Y aquí viene algo muy interesante. Cuando él se presenta ante el Faraón, él hace algunas cosas. Me refiero a José. Uno, fue y se presentó de una manera, pues, acorde a la ocasión. Se iba a presentar ante el Faraón. Así que él fue, se arregló y se presentó. Número dos. Cuando él da la interpretación del sueño, él no se atribuye esa cualidad de ser intérprete de sueños. Él reconoce y dice, esto viene de Dios. Lo que has visto viene de Dios. El plan viene de Dios. La interpretación es de Dios. Y lo que Dios quiere contarte es esto. Y ya le da la interpretación de siete años de prosperidad y siete años que no iba a haber prácticamente producción. Y además de la interpretación, le da también la solución. No cabe duda que cuando alguien depende de Dios, siempre otorgará ese privilegio de un trabajo, de una cualidad, de algo sobresaliente, de un talento, de un don. Siempre será reconocido Dios, porque él es el que da todo. Que tú y yo reconozcamos a Dios en todo. Bendiciones. Bendiciones.